Hola que tal bienvenidos a Dere piña historias de propiedad intelectual en esta ocasión vamos a hablar de un caso que se ha viralizado bastante en redes sociales todo porque una emprendedora chilena quiso pues obviamente en estos momentos de crisis vender una miel que tenía acumulada en su casa y le puso el nombre de miel gibson al principio yo cuando esta noticia pensé que era un meme y pues digamos que el tipo de reacciones que provocó pues logró que pudiera vender bastante miel según lo que ella dijo a un programa chileno entonces la pregunta es la siguiente que pasó al fin con la marca miel gibson bueno se lo vamos a contestar en este momento johanna arguto una profesora que se quedó sin trabajo en febrero tenía una miel acumulada en su casa más o menos ha dicho que eran como 200 kilos entonces a ella con ayuda de alguien que le hizo un diseño tomando la imagen de la película break o corazón valiente donde mel gibson personificó a william wallace le llegó al bufet de abogados de mel gibson y ellos pues obviamente le mandaron un correo electrónico o sea como quien dice o como se dice en materia propia intelectual hicieron una reclamación directa entonces claro ella se asustó inclusive dicen que hasta eliminó el correo averiguó que si eran los abogados de mel gibson la verdad pudieron llegar a un feliz acuerdo sencillamente pues puede vender el producto sin hacer uso de la imagen del reconocido actor de hollywood y por qué pasa esto es algo muy sencillo en todos los países existen leyes de protección de datos yo estuve averiguando algunas cosas en el instituto nacional de la propiedad intelectual de chile y napi pues obviamente las normas allá son parecidas de propiedad intelectual que usamos aquí en colombia similar a que se usa en chile entonces paso pasa lo siguiente tanto en chile como en eeuu y en colombia uno no puede utilizar la imagen de otras personas para fines comerciales por lo que les estoy diciendo protección de datos tiene que ver con la imagen tiene que ver con los datos personales como número de identificación cosas relacionadas con datos privados que no todo el mundo tiene que saber todo el mundo tiene por más que sea actor de hollywood no se puede hacer esto pero entonces como dice el dicho es mejor pedir perdón que pedir permiso pues esto fue lo que hizo esta señora que es madre cabeza de familia tiene cuatro hijos es profesora se quedó sin trabajo a causa de lo del co y 19 y quiso hacer un emprendimiento de esta manera eso no está mal pero hay que tener en cuenta estas cosas ahora pues más registrado su marca la gente le ha aconsejado que siga algunos cursos de inapi que tome algunos cursos de inapi el instituto nacional de propiedad intelectual de chile que viene siendo aquí como la sic la superintendencia de comercio en colombia entonces que se capacite y que registre la marca porque no la ha registrado o sea obviamente este registro debe valer así como pues les mostré en el programa de metálica que los registros acá en colombia vale obviamente en chile también debe costar tienen que hacer el registro de la marca tal vez si se quiere constituir como como persona jurídica al tener su empresa pues me imagino que tendrá que ir a una cámara de comercio o no sé cómo es similar a una cámara de comercio en chile en santiago donde esté ubicada que no sé dónde está ubicada y hacer la diligencia correspondiente a qué voy con esto debe tener mucho cuidado con usar imagen de otras personas esto está protegido a esta señora le salió barata porque pues mucha gente la apoyó abogados gente experta en propiedad intelectual y gente que sabía de estos asuntos Sí, le dijo ¿Qué debía hacer? Es más por la imagen Porque como esto a veces se ve como una broma Como los memes En otra ocasión le preguntó a un programa Sobre memes y algunos inconvenientes Que han habido con esto Inclusive en los países donde se permite la paro Ya se pueden usar los memes Pero no para fines comerciales Entonces son cosas que Hay que tener en cuenta Sobre todo si ustedes quieren impulsar una marca Hemos llegado al final de este programa Cortico pero sustancioso Nos vemos en otra ocasión Ya saben, suscríbanse a mi canal Suscríbanse a mi canal Para que yo pueda Seguirles trayendo estos contenidos Necesito su suscripción, su like Y que vean todo y lo compartan Y toda esta cuestión, me gustaría mucho Que lo hiciera, volví Voy a hacer una pequeña aclaración Resulta que yo, Hanna Urto Fue al INAPI Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual De Chile A solicitar el registro De la marca Miel Gixson Y se llevó la sorpresa Que ya habían registrado Una marca llamada Miel de Ulmo Gixson Chile Obviamente pues ella registró La marca Lo que si no se Es que vaya a proponer Alguna oposición En contra de esta marca Pues son distintas La última palabra Pues la tiene el abogado de ella Chao, chao Bye, bye